Bienvenidos a un nuevo video de Matemáticas de Secu, el libro es Conecta Más, primer grado de secundaria, vamos a ver las páginas 61, 62, 63, 64 y 65. Página 61, en el ejercicio 2 dice, a continuación se presentan reglas de correspondencia de varias relaciones. Coloca una palomita si la relación es de proporcionalidad y una X si no lo es. Entonces, ¿cómo identificamos esto? Bueno, pues yo se los había mostrado o lo habíamos tenido que repasar en una parte, déjenme se los busco. Está en la página que es 60, donde dice, cuando una relación entre dos conjuntos de cantidades es de proporcionalidad directa, hay un número, siempre es el mismo, que multiplicado por cualquier valor de un conjunto da el valor correspondiente en el otro conjunto. Eso significaba lo que habíamos visto en las tablitas estas, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos este valor, por ejemplo el 25, que siempre el 25 se multiplicaba por cada uno de estos, nos daba una proporción directa, ¿de acuerdo? Va creciendo directamente a esta proporción. Dos veces 25 es esto, siete veces 25 es esto, quince veces 25 es esto, y siempre se mantiene el respeto de esta cantidad creciendo, ¿de acuerdo? Así que, en este caso, podemos identificar que cuando hay la multiplicación o este factor, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se está multiplicando, podemos decir que hay relación de proporcionalidad. En este caso también, porque tenemos tres cuartos que equivale a .75, por lo que valga B, también es multiplicación. Aquí también, aquí hay multiplicación, pero acá influye otro factor, como les dije en otro ejemplo, y el chiste es que ustedes lo entiendan y les salga bien, ¿de acuerdo? Luego después dice, selecciona una de las ecuaciones que marcaste con una palomita y una de las que tienen X y hace en tu cuaderno las tablas correspondientes para verificar las respuestas. Bueno, déjenme abro esa tabla para mostrarles cómo me quedó. De acuerdo, aquí están las dos ecuaciones, esta es la que sí tiene proporcionalidad. ¿Cómo lo vemos? Pues, primero la contestamos, sustituimos la M en la ecuación, que en este caso tiene los valores de 2, 4, 6, 8, 10. De acuerdo, todos estos se van a multiplicar por .1 para obtener todos estos. ¿Cómo se ve claramente esa proporcionalidad de crecimiento? Bueno, pues si tú tomas un valor cualquiera de la tabla, por ejemplo este último, el 1 entre el 10, para sacar qué factor existe, te da a .1. Ahora, ese .1 va a aparecer siempre en los otros valores, de acuerdo, por ejemplo, en el .6 entre 6, también te da .1. Es lo que estábamos haciendo con lo de las escalas, ¿se acuerdan? Ahora tenemos, por ejemplo, el .2 entre 2, pues te va a dar a .1. De este modo, siempre tienes este valor de .1 que está apareciendo en relación y que siempre se está respetando. Ahora, en este caso, tenemos la D, donde no corresponde la proporcionalidad, la vamos a encontrar sustituyendo la T por los valores que están acá, de acuerdo. Aquí también la fórmula ya está hecha, por ejemplo, para el primero. Sería 2 por lo que vale T, 2 por 3, 6, más 1, 7, de acuerdo. Está bien la tabla, pero si, por ejemplo, tú intentaras hacer lo mismo que hiciste acá, hallar ese factor de proporcionalidad, tomarías, por ejemplo, el 31 entre los 15, y aquí te da a 2.06 infinito, y si quisieras hacer lo mismo, por ejemplo, con el primero, que fuera 7 entre 3, te va a dar a 2.3, te da un valor ya un tanto más diferente. Tomas otro para querer confirmar, tomas el, en este caso sería 19, este, entre este de acá, 9, y te da un valor también diferente. Entonces, te digo lo que te mencionaba antes, que se va perdiendo esa proporción, de acuerdo, o sea, porque se ve afectada ya por esta suma. Si fuera nada más esta multiplicación, entonces sí, sería como esta, pero no lo es, así que simplemente ahí te queda esa nota, ¿no? Y ese ejercicio, por si acaso te lo pidieran también. Luego después abajo, en el número 3, vamos a anotar lo que falta en la tabla, y vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, dice, cada artículo cuesta 8 pesos, por lo tanto, por X artículo se paga 8, que son los pesos, ¿verdad?, por la cantidad de artículos, que es la X, ¿sí?, o 8X. Entonces acá tenemos la regla de correspondencia, que sería Y es igual a 8 por X. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, pues que X representa el número de artículos, de acuerdo, es este de aquí, y la Y representa el precio que se paga, ¿de acuerdo? De acuerdo, simplemente tenemos que desglosar qué es lo que está pasando. Ahora el siguiente dice, cada litro de gasolina alcanza para recorrer 12 kilómetros, por tanto, con X litros se recorren 12X kilómetros. Aquí estamos hablando de esto, los kilómetros recorridos, de acuerdo, que se va a representar con la letra Y. Bueno, entonces la Y va a valer a los 12 kilómetros, ¿sí?, por la X que representa el número de litros, ¿sí?, X número de litros, se va a hacer la multiplicación y se obtiene los kilómetros recorridos. Ahora, el siguiente ya se empieza a poner un poco más complejo, ¿de acuerdo? Yo respondo aquí, simplemente tenemos esto nosotros, ¿sí? Y es igual a 6 por X, y acá tenemos que es la medida de un hexágono, ¿sí?, la X. Acá está, X representa la medida de un hexágono. ¿Qué podemos hacer con eso? Pues definir que un hexágono tiene 6 lados iguales, su perímetro es 6 veces uno de sus lados, que vendría siendo la X, ¿verdad? Luego, por lo tanto, su perímetro, pues es 6X. Así es como lo respondo yo, ¿de acuerdo? No sé si habrá alguna otra mejor manera de explicárselos, seguramente que sí, pero por lo pronto creo que se puede entender. Y luego Y tenemos que va a representar el perímetro del hexágono. Está fácil, o sea, sacar el perímetro del hexágono, simplemente sumar la cantidad de esos 6 lados. Ahora, después acá, déjenmelo, hago un poco más grande esto para que se alcance a ver. Para la siguiente, dice, en un baño de 5 minutos se usan 40 litros de agua, por lo tanto, para un baño de X minutos se requieren, yo pongo que 8 litros de agua. ¿De acuerdo? ¿De dónde saco esto? ¿O por qué contesto yo esto? Bueno, porque pienso yo que necesitamos saber cuántos litros de agua te gastas por minuto. Y esto se haría de este modo. Yo tengo esta tabla en la que puse los 40 litros de agua entre los 5 minutos que me estoy tardando. Significa que por cada minuto yo me estoy llevando 8 litros de agua. Eso se los muestro en esta tabla, ¿de acuerdo? Es lo que me sale, ¿sí? Esta operación de 50 entre 8 me va a dar a un minuto, me lleva 8 litros. 2 minutos, 16, 3 minutos, 24, 4 minutos, 32. A los 5 minutos ya me gasté esos 40 litros de agua que están aquí, ¿de acuerdo? 5 minutos te gastas 40 litros de agua. Entonces de este modo podemos decir que la X o podemos ver, ¿no? La X es la duración que estás tú en el baño, ¿sí? Vamos a suponer que te tardaste esos 5 minutos, ¿va? Esta X te tardaste esos 5 minutos por la Y que es el consumo de agua. Son los 8 litros. 8 por 5 te da los 40. De este modo podrías calcular cualquier otra cantidad como lo tengo aquí en la tabla, ¿sí? Siempre multiplicando por los litros de agua que serían los 8 con los minutos, ¿sí? Ahora, para el siguiente dice, por medio costal de cemento hay que agregar 14 litros de agua a la mezcla. Por lo tanto, si se usan X costales se requieren y yo pongo que son 28 litros. De acuerdo, sucede algo parecido a lo que está acá, porque aquí te están hablando de medio costal, ¿sí? En esto tú te llevas 14 litros de agua, pero después a ti te van a preguntar por X costales. Estos X costales van a estar enteros o normalmente así sería, ¿no? Te estarían diciendo, bueno, pues tenemos tantos costales. Este, no están hablando de medios costales, ni de cuartos, ni nada, sino costales enteros. Entonces, tengo que saber cuánto es por un costal entero. Si medio son 14, pues por uno sería el doble, ¿no? Serían 28, ¿de acuerdo? De ahí es de donde sale ese número. También en la tabla, a ver, creo que también es una tabla, sí. Pero pues simplemente, pues era para eso, ¿no? Este, mostrarte cuánto valía un costal. Aquí tenía medio costal, son 14, pues por uno va a ser el doble, ¿no? Ahí está. Y luego estos ya son cálculos extra. Esto no importa. Lo que importa es que veas aquí, este, que debes de usar costales enteros. Porque acá te van a preguntar por costales enteros, ¿de acuerdo? X va a representar los números de costales. Y la Y va a ser los litros de agua. Sustituimos nuevamente, te digo, son 28, ¿sí? Litros de agua por cada costal. Aquí vamos a sustituir esta X con el número de costales originales. ¿Cuánto fue los costales originales? Fueron 14. De este modo comprobaríamos que medio costal era .5, ¿sí? Es la mitad de un costal. Eso por los 28 litros que se lleva por un costal entero, ¿de acuerdo? Va a ser 14. De este modo obtenemos este 14, ¿sí? Si hubieras sido un costal, hubieras tenido aquí en la X un costal. Eso por los 28 litros, pues te iba a dar los 28, ¿sí? Que es lo que yo contesto aquí, que se requiere para un costal entero, ¿sí? No para medio costal. Así es como lo respondo y como te explico, pues de manera escueta, ¿no? A lo mejor te pudieran quedar dudas, pero por lo menos es lo que tengo para darte de respuesta. Vamos a la página siguiente. Página 62. Vamos a empezar a trabajar con algunos planos. Dice, analiza la información y responde. Se han localizado varios puntos en el plano. Punto A, las coordenadas son 4,3. Este es siendo aquí, ¿de acuerdo? De acuerdo, esto de este lado de la izquierda viene siendo la X. La X en el plano está de manera horizontal. Se va a buscar de manera horizontal. Por eso son 4, 1, 2, 3, 4. De manera horizontal, luego 3 de manera vertical para la Y. 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Así están. Luego, punto B, coordenadas 2,5. El B, aquí 2 en X, acostado. 5 para arriba. Punto C, coordenadas 5,8. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego 8 hasta acá arriba. ¿De acuerdo? Para que no se vayan a perder tanto con eso. Bueno, pues, ¿cuáles son las coordenadas del punto E? ¿Dónde está el punto E? Está acá, contamos. En X son 8, si acostados. En Y son 2 hacia arriba. Parado, ¿verdad? 8,2. Y las coordenadas del punto D. Bueno, esa está en 1,1. ¿Sí? Porque es 1 para acá y 1 para acá. Está muy fácil. Las del F, ¿dónde está el F acá? Contamos, de hecho aquí ya está la marca, ¿no? 6 con 4. ¿Sí? 6,4. Localiza un punto en las coordenadas 6,1 y márcalo como G. 6, contamos los 6 en acostado. O X, 1 para arriba. Ahí está la G. Luego dice, considera que los puntos A, B y C son 3 vértices de un rectángulo. ¿Cuáles son las coordenadas del cuarto vértice? Yo contesto que el 6,4. ¿Dónde puse el 6,4? 6, 1, 2, 3, 4. Eso sería porque ellos nos están diciendo que A, B y C son 3 partes de un rectángulo. Entonces, podemos tratar de dibujar un rectángulo aquí. 1 es A, B y C. Estas son las 3 partes. Falta otra parte. El 6,4. 6,4 está aquí. ¿Sí? Es este. Entonces, unimos todas estas partes. ¿Sí? Se uniría esta con esta. Y se uniría esta con esta. Ahí tenemos nuestro rectángulo. Medio chueco, pero pues ahí está. El siguiente dice, considera que los puntos B y C son dos vértices de un triángulo isósceles. B y C son los vértices. ¿De acuerdo? ¿Sí? Son las uniones. Nos va a faltar para formar el triángulo. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales. ¿De acuerdo? Luego dice, anota las coordenadas de cuatro puntos que podrían ser el vértice faltante. Es decir, que a nosotros nos falta otro punto como en el cuadro, ¿verdad? Para enlazarlo. Para que nos quede el triángulo. ¿Sí? Entonces, vamos a hallar esos puntos. Yo los pongo que en 4,3. 4,3. ¿Cuál es? 4,3. Es este. Yo estoy diciendo que sería así más o menos. ¿Sí? Ahí tenemos el triángulo. ¿Sí? Dos lados iguales. Y este sería el otro, la base. Y luego después digo que el 6,4. 6,4 es el f. ¿De acuerdo? Sería más o menos así. ¿De acuerdo? Se ve medio chueco, ¿no? Entonces, este... Si ustedes encuentran otro punto que les parezca mejor, pudieran ponerlo. Luego el siguiente yo digo que está en el g. El g está en 6,1. Es este. A ver, vamos a ver cómo me quedó. De hecho, nomás lo respondí así y ya ni siquiera comprobé. No hice los dibujos, la verdad, porque no voy a mentir. Pero se ve más o menos, ¿no? Entonces, ahí está. El otro punto. El 8,2. Sería el otro. 8,8,2. Es el E. Yo estoy respondiendo que está acá. ¿De acuerdo? Me parece, según lo que me da a mí la impresión, que sí, por ahí va, ¿no? Pero, pues, tú pudieras experimentar con otros puntos, ¿verdad? A lo mejor... A ver, chécate este, a ver qué tal quedaría. No, se ve muy grande, ¿no? Pues, más o menos hay, ¿no? Pero, pues, es cuestión también de que tú veas y que tú también, este, respondas y aportas, ¿no? Al final de cuentas, pues, también es tu tarea, es tu perspectiva. Pero eso es lo que yo respondo, ¿de acuerdo? Así que, ahí te lo dejo. Ahí te lo explico. Y luego después, bueno, pues, sería todo de aquí. Vamos a la siguiente página. Página 63. Seguimos con los planos. Dice, localicen el plano cartesiano los puntos A, B y C. A, B y C son estos. A en 1,2. Aquí está 1,2. B en 3,6. 3,6 para el B. El C es 4,8. C, 4 y acá con 8. Yo acá ya tengo contestado otra cosa, ¿de acuerdo? Pero todavía, todavía no llegamos a eso. Vamos a ver acá, dice, traza una línea recta que pase por los tres puntos y prolongala, ¿sí? Vamos a pasar por el A, por el B, por el C y la vamos a alargar un poco más, ¿de acuerdo? Fue lo que yo hice aquí, alargarla, ¿no? Prolongarla. Luego después dice, en la tabla, anota las coordenadas de tres puntos que también estén sobre la recta, que trazaste, llama los puntos D, E y F. Fue lo que yo hice, ¿no? Aquí el D lo pongo en 2,4, que también pasa por esta recta que tracé. Luego el E está en 5,10. Bueno, aquí tú tendrías que contar. Yo aquí ya no le conté, ¿verdad? Pero bueno, no lo marqué, pero tú tendrías que contar. Aquí va 8, 9, 10. ¿De acuerdo? Es 5,10. Luego el F, 6,12. Está acá el 6. Llegas hasta acá. Acá son 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Por eso es 6,12. Luego después dice, si el plano estuviera más grande y pudieras trazar el punto G de coordenadas, 10,20 estaría en la recta. Yo respondo que sí. Dice, ¿cómo lo sabes? Bueno, pues porque las coordenadas de Y van de 2 en 2. Si te fijas tú acá, sabemos que esto es X, ¿verdad? Y sabemos que esto es Y. Si te fijas cómo van creciendo, va 2 y luego va acá, bueno, acá está 4, acá está 6, 8, 10, 12. Entonces podemos intuir que también van a estar cruzándose por ahí. Si mantenemos la relación o la distancia de que acá hay 1, acá está el doble, son 2, acá están 3, acá está el doble 6, acá están 4, acá está el doble 8, así sucesivamente. Acá están 10, acá está el doble, acá están 10. Acá están 5, acá está el doble de 10, acá están 6, acá está el doble 12, acá están 10, acá está el doble de 20. Es la manera como podemos nosotros descifrar que sí va a pasar por ahí, ¿de acuerdo? Luego después nos dicen, en el punto 15 con 25, ¿estará en la misma recta? Yo respondo que no, porque pues 15, este, me da, sí, el doble sería 30. Aquí me están poniendo 25, ¿va? Nomás que yo le pongo aquí que 25 no es múltiplo de 2, como en el caso de 20. De todos modos, pues puedes responder cualquier otra cosa, ¿no? Mientras tú identifiques la relación que te dije acá, la proporción, ¿verdad? Es eso lo que vienen a darte a entender. Para la siguiente, déjenme traigo esta información para acá arriba, porque si no vamos a estar con la pantalla muy chica o muy movida. Déjenme lo traigo. A ver, todo esto. Hacia acá, para poder verlo un poco mejor. Y dice así, completa las coordenadas de los siguientes puntos para que también estén sobre la misma recta. O sea, todos estos tienen que pasar por aquí también. Tenemos que dar los números. Para el primero yo pongo que son 3, 1.5, ¿cuál es el doble? El 3. 1.5 estaría por aquí, el 3 estaría en Y. 1, 2, 3. Por ahí anda la cosa, ¿no? Bueno, el siguiente, 2.2 le pongo yo con 4,4. 2.2 por aquí, 1, 2, 3, 4, .4 para Y. Más o menos por ahí anda, ¿no? Pero pues el chiste es que ustedes sepan cómo se expresaba, ¿no? 7.14. Tenemos el 7. Tenemos acá 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, por acá. Luego es pues un medio que sería .5, ¿verdad? Estaría por aquí con 1. 1 por aquí, ¿sí? Y si tú prolongas, bueno, aquí tendrías que prolongar o alargarla a esta, ¿no? Por aquí estaría, ¿sí? Porque también después acá tienes el 0,0 porque también va a pasar por aquí. La línea está medio chueca, pero sí, sí pasa por ahí. Luego después acá tenemos 2 tercios. Tenemos que sacar su mitad en este caso, ¿verdad? Porque acá está el doble. ¿Cuál es la mitad de... Bueno, ¿cuánto vale 2? No, perdón. 3 medios, 3 entre 2. Sería 1.5. La mitad de 1.5. Pues ¿cuánto es? 0.75. ¿Cuánto es 0.75? Pues 3 cuartos, ¿verdad? 0.75. Esto se ve muy feo. Estaría por aquí. Algo por ahí, ¿no? Y luego el 1.5. Estaría más o menos como por aquí, ¿sí? 1.5. Se ve muy feo, ¿no? Pero más o menos por ahí queda. Luego en el inciso F dice, completa la regla de correspondencia que a cada abscisa, es decir, x, de un punto de la recta anterior le asocia a su ordenada y, ¿sí? Esto viene a ser una fórmula. ¿Qué sería? Que y, o sea, esta, estos valores, sería a 2 por lo que vale x, o digamos el doble de x. Ahí está señalando este F. Sería 2 por este, ¿sí? 2 por 6, 12. 2 por 5, 10. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. 2 por 3, 6. Sí, esa es la regla o esa es la ecuación, ¿no? Dice, en tu cuaderno traza un plano cartesiano y ubica tres puntos cuyas coordenadas cumplen con la regla de y es igual a 3. Es decir, sería el triple, ¿no? Ya no sería por 2, ya sería esto por 3. Entonces, verifica que hay una recta que pasa por los tres puntos, elige otros puntos de esa recta. Bueno, eso yo lo hice también, déjenme se les muestro dónde quedó esto. Eso viene estando aquí. Dice, en tu cuaderno traza el plano cartesiano, la regla es y es igual a 3 por x, ¿sí? En este caso yo tomé 1,3. Entonces, ¿cómo estaría aquí la fórmula? Que sería 3 por x, o sea, 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Pongo los puntos. 1,3. 1,3. 2,6. Y 3,9. Acá está el 8. Bueno, pues acá quedaría el 9. Trazo la recta y sí sale. Lo que no hice fue que dice, elige otros puntos de la recta y dice, orate, ya no hace falta. O sea, ya lo vimos con la otra recta anterior, la primeritita. Entonces, yo no le veo el caso. La verdad es que ya no lo quise hacer. Dije, no, pues mejor déjale, le invierto tiempo a otras páginas. Así que vamos a la página, sería la 63. No, sería la 64. Vamos a ver. Porque queremos avanzarle, ¿no? O sea, además ya está más visto que los cadetes de Linares, no sé. Bueno, después dice, la gráfica también informa. Dice, trabaja con un compañero, anota en cada tabla los datos que faltan. Y la regla de correspondencia entre ambas. Ok, bueno, aquí tenemos Festival del Cine, China-Japón. El abono está en 60 pesos la entrada, más 40 pesos por película. Tenemos la tabla, tenemos películas vistas y costo total. Hay que calcular. Para el primero, el 0, en películas vistas, pues nada más le agregamos los 60 de la entrada. Luego el siguiente, es una, una película, pero son 60 de la entrada, más 40 de la película que vio, dan los 100 pesos. Para el siguiente, sería 2 por 40 de la película, serían 80, más 60, son 140. Para el siguiente, 3 por 40, serían 120, más 60, son 180. Para el último, pues ya está resuelto, pero igual, 5 por 4, 200, perdón, 5 por 40, 200, más 60, 260. La relación fue, los 60, sí, más 40, por lo que valga X, se entiende, ¿verdad? Bueno, el siguiente, el abono estaba en 300, la entrada sin límite de películas. Bueno, aquí pues está bien fácil, ¿no? Porque pagas 300 y ya, no importa las películas que veas, te va a costar igual, ya pasar a ver cualquier película, todo es igual a 300. Entonces, la Y va a valer 300, siempre, ¿sí? Luego después, el abono C, dice, la entrada está gratuita, pero te cobran 60 pesos la película. Bueno, pues aquí también está, también fácil, ¿no? Tomas los valores de arriba y los multiplicas por 60, ¿qué sería esto? Y es igual a 60, ¿sí? Por cada uno de estos, 60 por 1, 60, 60 por 220, 60 por 3, 180, y así sucesivamente. Luego después nos dicen, en el plano cartesiano se atrasaron 4 puntos. Estos comprueben que sus coordenadas corresponden a la tarifa del abono. Por ejemplo, el punto 5 con 260, 5 con 260, aquí está. Mira, estos van de 20 en 20, para que lo veas. 2, bueno, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260. Ese ahí está, indica que por ver 5 películas hay que pagar 260. ¿Dónde estaba esto? Acá, ¿sí? Ahora nosotros tenemos que trazar los demás. Por una película son 100, una película son 100, aquí está, ¿sí? 1, y acá está el costo en pesos, bueno, ¿qué está el costo en las películas? Te digo, son 20, 40, 60, 80, 100. Está de 20 en 20 esta línea, ¿de acuerdo? El siguiente, 2 por 140, aquí están 2. Aquí tenemos 100, 120, 140, ¿de acuerdo? Para que no te pierdas, porque así está medio difícil. Luego 3 en 180, 3. Teníamos aquí, ¿eran qué? 140, 160, 180, y el 5, pues ya lo habíamos visto al principio, ¿no? Bueno, entonces, si estuvo bien así todo eso, si está expresado, vamos a la siguiente página. Página 65, dice, observen que los 4 puntos están alineados, unanlos con una línea recta y prolonguenla hasta el punto que corresponde a 9 películas. Usen la recta que trazaron y respondan. Ah, bueno, hay que abrir otra vez esa página, vamos a ver. Nosotros tomamos la línea, la alargamos, toda, 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 hasta acá. Y que pase por las 9 películas. Vamos a ver cómo están las 9 películas. Hasta aquí teníamos nosotros, bueno, hasta aquí son 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420. Hasta aquí serían 420, ¿de acuerdo? Por 9 películas. Luego después acá nos preguntaban, vamos a ver dónde está. ¿Cuánto hay que pagar por ver 7 películas? A ver, a ver, a ver, espérame, espérame. Bueno, pues esto de las 9 películas, ahí quedó, ¿no? Luego, ¿cuánto hay que pagar por ver 7 películas con el abono A? 7 películas con el abono A, 340, digo yo ahí. ¿Dónde está acá? Esto lo tengo también representado aquí. Vamos a quitar esto de aquí, porque se ve muy feo. Vamos a poner una línea más delgada. 7 películas con el abono A, aquí está, 7. Serían 7 películas por 40 pesos, ¿verdad? 280 más la entrada de 60 pesos nos va a dar a 340. 7 películas con el abono A nos debe dar 340. Aquí tenemos el 300, ¿de acuerdo? 20, 40. Hasta aquí está. 7 películas está en 340, sí, es lo que yo respondí aquí, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿A cuántas películas corresponde un pago total de 220? Yo pongo que 4. ¿Cuántas películas corresponde un pago de 220? ¿Cómo lo calcule? A ver, si me acuerdo. Eran 220 menos la entrada, 60, me quedan 160. ¿De acuerdo? A eso lo voy a dividir entre el costo de la película, que son 40, sí. Me sale a 4, sí. Entonces, en el 220 está aquí el 4, sí. Son 4 películas. Aquí tenemos el 200, 220, sí. Ahí está. Estábamos hablando del abono A todavía, ¿de acuerdo? Este era el de las 9 películas, que al final, este, bueno, al principio lo puse ahí medio feo, ¿no? Que eran como 440, 420, algo así. Bueno. Y bueno, pues esta creo que ya la podemos cerrar. Ahora, la parte de abajo dice, traza en el plano cartesiano de la actividad anterior, las rectas que pertenecen a la relación entre el número de películas y el costo correspondiente para los abonos B y C. Usa las rectas para responder en tu cuaderno a lo siguiente. Bueno, pues eso yo lo hice, este, un poco más limpio, ¿no? Entonces, tomé el mismo plano, ¿de acuerdo? Este es el de la B, el de el abono B, donde la entrada y las películas valen 300 para todo. Nos va a quedar así. Películas vistas y costo. Siempre va a estar el costo en 300. Las películas, pues no importa cuántas agarres, siempre vas a ir igual pagando este costo. Así queda esta, ¿de acuerdo? Está bastante fácil esa. La siguiente era la de la B. En esta, lo que importaba era que la película te iba a salir en 60 pesos. Entonces, la primera que está en 60, recuerden, estos van de 20 a 20, 2, 4, 6. La siguiente va a ser en 120 porque es siempre 60 por la cantidad de películas. Las dos películas, 60, 80, 100, 120. Acá son 180, va creciendo, va creciendo, ¿de acuerdo? Y comenzaste con 0, 0, 0, ¿de acuerdo? Aquí partes y luego va creciendo. Luego nos van a preguntar acá, ¿cuánto se debe pagar con cada abono por ver 6 películas? Bueno, pues con el abono B siempre van a ser 300, ¿de acuerdo? Eso que te quede bien claro, ¿sí? No importa las películas. El abono B hablaba de que siempre pagabas 300 por la entrada de películas incluidas. Para el abono C eran 60 pesos la película, ¿de acuerdo? Entonces, nos preguntan por 6 películas, nos va a dar a 360, ¿sí? Los puntos del abono B están alineados horizontalmente, ¿por qué? ¿Sí? Lo que dijimos acá, los puntos del abono B, estos, están horizontalmente, ¿por qué? Bueno, pues yo les pondo, el costo total se mantiene igual en 300 pesos. Luego, en el inciso C, ¿cuánto debe pagar alguien que va al festival pero no ve ninguna película? Hace el cálculo con cada abono. Bueno, este, pues en el B, pues ahí te jodes, ¿verdad? Porque ahí tienes que pagar 300 pesos, veas o no veas películas, así que si no vas a ver películas, no sé a qué carajos fuiste y te gastaste 300 pesos. Bueno, pues el festival debe tener otras cosas, ¿no? Pero pues el caso es que en el abono B, ahí está, en el abono C no tienes que pagar nada porque en el C hablas de que te cobran las películas, nada más. El costo por la entrada al festival era gratis, ¿sí? Nada más te están cobrando las películas. Ahí te saldría gratis, ¿ya? Entonces, ponemos que cero. Luego, una de las gráficas pasa por el origen, es decir, por el punto donde se cortan los dos ejes. ¿Qué gráfica es? La del abono C, lo que les dije al principio, o les dije mejor dicho aquí, que ibas a pasar por aquí, por el 0,0, ¿sí? Porque no ves películas, no te cuesta nada, estás en cero y luego ya vas aumentando según las películas. Bueno, para esta parte que tiene dos preguntas, donde nos dicen en cuál conviene más cierto abono según los demás, yo esto lo paso hacia esta recta, en esta recta ya tengo todo integrado. Yo al principio no lo quise hacer porque me parecía que iba a quedar muy amontonado, pero no, o sea, sí se alcanza a leer bien todo. Así que desde el principio lo pueden hacer así, ¿no? Pero, este, pues lo importante es nada más que vean esto, ¿no? Dice, ¿a partir de cuántas películas conviene más el abono A que el C? El abono A yo lo tengo trazado con el azul, ¿de acuerdo? Aquí está el azul y luego el C yo lo tengo trazado con negro. El abono C, acá está, ¿sí? El abono C es donde te cobran nada más las puras películas y en el otro te cobran la entrada más las películas. Vemos que yo respondo que a partir de cuatro películas el A, que está en azul, está uno, dos, tres, cuatro, a partir de aquí ya me va a ir saliendo más barato porque estos son los costos, ¿de acuerdo? Estas son las películas y aquí veo que me va saliendo el costo más bajo, ¿sí? Estos van a ir creciendo porque más películas, ¿ves? Este, te van cobrando más cara la película. Acá como te cobraron una entrada, pues las películas te las dejan un poquito más baratas, ¿sí? Luego después en la siguiente, ¿a partir de cuántas películas conviene más el abono B que cualquiera de los otros dos? Yo digo que a partir de seis películas porque aquí contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿de acuerdo? Espero que no se pierdan, aquí está el seis del abono donde me cobran nada más 300 pesos por todo, ¿de acuerdo? Ya sin contar cuántas películas voy a ver, ni la entrada, sino todo. Entonces, a partir de seis, aquí mira, ¿sí? Porque aquí ya van 300 pesos, ya vi seis películas. Si quiero ver una más, ya me estaría saliendo, este, gratis en este abono, digamos. Porque en los otros ya yo tendría que estar pagando todavía por otra película más. Y si veo otra película más, en los otros todavía va aumentando todavía. O sea, todavía me van cobrando. Y aquí no. O sea, aquí a partir del seis ya, digamos que en comparación a los otros ya les ganó, ¿sí? Así que esas son las respuestas que tengo para estas páginas. Espero que les sea de mucha utilidad. Apóyenme con un like, un comentario, compartiendo los videos, sobre todo en sus redes sociales. Suscríbanse si no lo han hecho. Y pues no sé, estén al pendiente porque espero seguir trayendo más videos. Cuídense y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.